¡Hola Mercenarios! ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien, aquí soy mi Gomeo Mercenario y bueno gente, que es un vídeo mostrándoles un dragón que acaba de salir recién hoy día, hoy día 15 de julio de 2016 me refiero al dragón caribe, este dragón caribe pues posee tres elementos, un tipo agua, un tipo plata y un tipo puro como uno de ustedes pues su etapa 1 sería así, cuando es un huevo que me gusta bastante, en la etapa 1 cuando es un bebé pues más o menos en la etapa 2 no cambia mucho y en la etapa última, la etapa 3 que sería así, que bueno no me gusta la verdad el diseño de este dragón no me gusta pero los colores que tiene son muy llamativos ahora pasemos a su descripción amigos, a sus características el tiempo de ocupación de este dragón tendría pues un tiempo de 23 horas, bastante, bastante largo la categoría de este dragón sería nivel 4, es un dragón bastante bajo, por lo que no me gusta mucho nivel 4 es demasiado, demasiado, demasiado bajo a ver, su, lo que es su experiencia, ese 150.000 de experiencia que nos, que nos daría el costo de gemas nos costaría 3.000 gemas si lo quieres comprar pero bueno yo no lo compraría este dragón, el precio de ventas tendría un costo de 120.000 de oro ahora pasemos a lo que está en su descripción amigos este dragón vive cerca de los arrecifes del coral del mar caribe, el comparte su espacio con miles de peces tropicales es amigable con todas las criaturas marinas pero a veces no disfruta de un cangrejo a la parrilla o dos bueno como ustedes sabrán amigos en estos videos que yo muestro dragones nuevos lastimosamente no se puede obtener estos dragones mediante un apareamiento solo se puede obtener mediante eventos o comprando con gemas pero tal vez algún día se pueda obtener combinando dragones ojalá se pueda amigos, tal vez en un futuro ahora pasemos rápidamente a sus ataques tenemos carga dura, tsunami, raíces de costura, energía pura, ataque físico, ataque agua, ataque plata y ataque puro y los ataques entrenables en el centro de entrenamiento tendríamos los ataques impresionante éxito, tormenta, hechizo putrefacción y luz pura así que eso es todo amigos, bueno al final que opino de ese dragón es recomendable tenerlo, si o no a ver, bueno yo si lo tendría pero sería pues como una exhibición, como un adorno a ese dragón porque como digo sus colores son muy llamativos y la verdad los colores si me gustan pero en cuanto al diseño de ese dragón como que no me llama mucho la atención pero realmente a mi no me importaría si tendré ese dragón o no bueno, pero como digo pues ese dragón es de categoría nivel 4 y como que es un dragón bastante débil y como que la verdad me da igual si lo tengo o no lo tengo yo prefiero tener los dragones que son de nivel 10, nivel 8 que esos dragones son demasiado fuertes así que esa es mi opinión amigos, espero les haya gustado este vídeo así que si dejen su like, comenten y suscríbanse y bueno yo me despido, adiós y cuídense, bye mercenarios, que den un buen día, adiós chau